Bueno, vamos allá porque ayer pusimos en el muro de la comunidad toda la información, bueno, toda la información no, un ápice de información sobre el plan de viabilidad del Barça, aceptado ahora sí ya por Javier Tebas, un plan de viabilidad que tiene varias aristas y que creo que se está focalizando mal, se está centrando todo en que este plan es para fichar a Messi y nada más lejos de la realidad, del plan de viabilidad serio y riguroso que quiere mantener el Barça con la Liga y que está obligado a cumplir, que no se nos olvide esto, es de obligado cumplimiento, tiene muchas más aristas con Messi como la guinda final en el caso de que continúe esperando al Barça. Os voy a contar todos los detalles porque estoy viendo que hay gente que desconoce un poco el tema, así que nada, fuerte like, suscríbete, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Ayer Xavi Valls, usuario que ha venido por este canal, periodista del ONSA de TV3, bien informado, ya os digo siempre, TV3 y Cataluña Radio, pues cerca del club, como siempre lo han estado, informaba que el Barça estaba un paso más cerca de Leo Messi porque sabían que el Barça trabajaba ya desde hacía semanas con el plan de viabilidad aprobado por Javier Tebas, o sea, con el sí de la Liga para que el Barça pueda ejecutar todo ese plan, o sea, que es de obligado consentimiento, de cumplimiento, para, bueno, pues llegar a unos puntos, digamos, de economía natural, ¿no? Para que el Barça pueda rebajar tensiones con la Liga en cuanto al sistema financiero, pues se refiere, ¿no? La patronal, presidida por Javier Tebas, habría dado luz verde a la propuesta del club, no solamente en materia de fichajes, sino también en materia de otros ingresos extraordinarios. De casa al próximo mercado veraniego, donde habrían varias aristas, y en esta información solo mencionaban una, la arista de los 100 millones de euros en ventas que debería ingresar el Barça para poder afrontar, pues, un plan de viabilidad que le dejaría, repito nuevamente, en la línea esta de la regla 1-1 y, digamos, un poquito más desahogado. ¿Por qué digo que se está pasando por alto muchas cosas? Bueno, porque creo que no se está explicando bien en qué consiste esto. El plan de viabilidad no es una medida extraordinaria que te va a dar ingresos por la cara o que te va a favorecer en algo, no, no. El plan de viabilidad es el Barça comprometiéndose con la Liga, firmando unos documentos, o sea, que a partir de que se firman ya son de obligado consentimiento, pues es un plan que se debe ejecutar punto por punto y donde el Barça, como digo, se compromete a regularizar su descalabro financiero, su descalabro económico. El Barça, con este plan riguroso y, repito, serio y muy, muy trabajado entre Eduard Romeu y toda la gente que compete en este sector económico dentro del club, han trabajado, llevan meses trabajando en esto con varios borradores, ya os informamos que se habían presentado unos cuantos, y que la Liga ha ido rechazando porque habían puntos que eran difíciles de que se fueran a cumplir, cosas que no tenían mucho sentido y que eran demasiado variables. Por eso, repito, que no se nos olvide nunca, que esto no es una medida extraordinaria, ni un as bajo la manga, ni una magia potagia. Esto es que el club se va a tener que apretar muchísimo los cinturones si quiere volver a estar viable, por eso se llama para hablar de viabilidad, estable en cuanto a términos económicos y de la Liga se refieren. ¿Cuáles son las claves de este plan de viabilidad? Recortes en todos los estamentos del club, por ejemplo, el cese, el cierre de Barça-TV, veremos a ver en qué manos queda, podría Jaume Arrouras inclusive meterse por en medio para terminar haciendo una Barça-TV independiente a lo mejor al club, que sin que supusiese muchos gastos, pero eso ya es un ahorro que tiene el Barça por ahí, unos 7 millones que se ahorran. Tendrán recortes salariales por valor de 60-70 millones de euros en fichas del primer equipo. O sea, el Barça ahora tendrá que sentarse con Ter Stegen, Frenkie de Jong, Busquets, parece que no porque se va a marchar, Jordi Alba. Los futbolistas que más cobran de la plantilla, Ansu Fati, Lewandowski, con todos estos futbolistas, se va a deber sentar el Barça para imponer o intentar negociar un recorte que le repercuta al club en positivo 60-70 millones de euros. Más cosas, también ahorros y recortes en los diferentes estamentos del club, diferentes secciones, recortes, rebajas, llamarle como queráis, en el fútbol formativo. Entre esto, más o menos, lo que vendría a ser la parcela más formativa o de secciones, podría llegar a favorecer, dentro de este plan de viabilidad, unos 30 millones de euros para el club. Así que, pues de momento, primer equipo, unos 60-70 kilos, en el clave, ¿no?, rebajan las secciones y fútbol formativo, unos 30-35 millones estarían expuestos en este plan de viabilidad. Más, también la directiva. La directiva, ya sabéis, los que son votados primariamente por los socios, no tienen un cargo remunerado, sobre todo el presidente, pero la ejecutiva, la gente que está fichada para ejercer un cargo que compete por un trabajo, sí que tienen un sueldo y eso también lo decide un poco la partida de presupuestos del club. Bueno, pues en este sentido, también debería haber recortes que supusieran un beneficio al club de unos 30 millones de euros. Y más, y más, porque luego hay un montón de personas por el club, que son trabajadores del club, que son gente que aporta su granito de arena desde diferentes secciones, que a lo mejor no tienen que ser la ejecutiva, y también van a tener que sufrir recortes. El club tiene aprobado en ese plan de viabilidad un recorte de entre 10 y 15 millones de euros en nóminas y salarios no deportivos. Estamos hablando de gente que no interviene en el sector deportivo, como os digo. Y por último, lo que sí ayer bien apuntaba el bueno de Xavi Valls, esos 100 millones de euros en cuestión de ventas, en cuestión de traspasos que adquiriría el club en beneficio como plusvalua, ¿no? Al final, esto es el plan de viabilidad y sobre todo quiero hacer un ejercicio nuevamente de realidad, ¿no? Como hicimos ayer en el podcast y la gente se enfadaba. Está muy bien que el titular sea, ¿el Barça tiene el plan de viabilidad aprobado? ¿Faltan solo 100 millones? No, no, amigos. Falta todo lo que os estoy contando, ¿no? 100 millones en ventas de futbolistas, evidentemente que sí. 10 millones en ahorro de nóminas y salarios no deportivos. 30 millones en ahorro de operativas del club, digamos, pues en otras partidas perdidas por ahí por el club. 30 y 35 millones más en fútbol formativo, 60 kilos en ahorro, en salarios del primer equipo, en fichas, o sea, entre 60 y 70 millones solamente en recortes salariales. Y estas son las verdaderas claves o los verdaderos puntos que tiene que solventar el Barça. No solamente, como yo repito, sé que vende más el plan de Messi, no solamente para Messi, sino para poder inscribir a todos los jugadores que tenemos por inscribir, renovar a los que necesitas, como por ejemplo Valde, y en ese sentido también poder incluir pues entre 3, 4 fichajes y 4 o 5 ventas. Fijaos todo lo costoso que es, y esto no es para darle un palo, sino para que veáis lo importante que es a lo que el Barça se compromete y lo duro que va a tener que trabajar para que, bueno, pues Gundoganes y gente así entienda que debe o no esperar, porque esa es otra. Estamos hablando mucho de Messi, cuando en Francia dan por hecho que se va a llegar el Saudi, lo ha dicho hoy el Equipe, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos cómo termina todo, pero quería hacer un poco de reflexión y sobre todo que tuvierais conciencia de lo que significa el plan de viabilidad, que esto no es darle un botón, vendemos a Rafinha y a Ansu y ya está todo arreglado. No, vender por valor de 100 millones, sí, pero también, repito, 10 millones en nóminas y salarios no deportivos, que tienes que negociar, 30 millones en operativas del club, que digamos que son partidas más fáciles de ahorrar, 30 millones en rebajas de secciones y fútbol formativo, que se tienen que negociar, y 60-70 millones de ahorro en fichas del primer equipo, que es lo más complicado, que también se tienen que negociar. O sea, que el Barça tiene que negociar con un montón de jugadores, no solamente del primer equipo, del básquet, del femenino, de todos los sitios. Bueno, el femenino en principio no entraba, veremos al final. La idea es que no entre, porque es autosuficiente, pero ya veremos. Y después de eso, después de eso, todo lo que os estoy contando. O sea, que el camino es largo, el camino es difícil y que nadie se crea, que le vamos a dar un botón y mañana firmamos a Messi, a Gundogan y viene Bernardo Silva y... No, las cosas no son así. Si valoremos el trabajo que está haciendo el club, valoremos el trabajo de esta directiva, vamos a saber también tener paciencia y saber que esto es muy complicado. Y repito, de obligado cumplimiento. Si el Barça no cumple alguno de estos puntos, el plan de viabilidad quedará totalmente descartado por la Liga y volveremos a la regla 1-4 esta y no podremos fichar ni renovar absolutamente a nadie. La lista de prioridades ya la sabéis. Renovaciones, inscribir primeros fichajes, como sería Íñigo y algún pivote. Y la guinda, entonces, sería Messi. ¿Podrán esperar todos los jugadores? ¿Qué pasará? Bueno, pues eso lo iremos contando a medida de lo posible. Aquí abajo os voy a estar leyendo vuestras opiniones y vuestros comentarios. Espero que os haya servido, sobre todo para que sepáis un poco más de cómo funciona esto. Si es así, dejadme un buen like y, sobre todo, suscribiros si queréis seguir estando informados. Intento de la manera más clara y que quede todo bastante asentadito. Así que, un saludo y nos vemos luego en las noticias, como siempre. Chao. 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 Chao.